¡Ale, con el limón y el tamarindo! Llegó un señor, le dijo, oiga, ¿tiene laringitis? Dijo, no, el limón y el tamarindo. Bueno, llegó a trabajar... Muchas gracias. Llegó a trabajar... ...en un quirófano, con un cirujano. El cirujano decía, bisturí. Bisturí. Escalpelo. Escalpelo. Pinzas. Pinzas. Algodón. No, no, no. Casas. De nada. Bueno. Se ponía nervioso. Se ponía nervioso y tartamudeaba. ¡Tras viejas! Imagínate que lo gangoso y tartamudo, o sea, boquinche y tartamudo. Llamamos a su casa. ¡Hostias! ¿Cómo que eso? ¡Flipa!